Bueno, primero aquí no hay crisis, perdimos partidos aquí en la casa, la verdad que es muy triste, ahorita a levantar cabezas y pensar en el siguiente partido. ¿Fue una indicación del profe con tu ingreso en el partido? Vemos que usualmente nos está alternando también con Carlos Baca en la delantera. Bueno, íbamos en un marcador abajo, por un momento pensó que con dos puntas podíamos empatar e irnos arriba en el marcador, pero no fue así. Tolima se nos paró muy bien después del gol y nada, hay que seguir trabajando, la cabeza arriba y corregir ahora ya el profe de mirar al video y trataremos de mejorar en el siguiente partido. ¿Qué hay más mérito del Tolima o fallas de Junior en esta derrota? Bueno, la verdad el equipo jugó bien, se entregó al máximo, por ahí Tolima encontró un gol que prácticamente fue en un corno, una pelota que tratamos de rechazar y regresamos nosotros mismos, pero el equipo intentó. ¿Te preocupa el hecho tal vez de haber perdido contra un rival más complicado, entendiendo que los anteriores tal vez no eran tan exigentes? Aquí en Colombia todos son complicados, la verdad Tolima es un gran equipo, vino a jugar bien, nosotros también por el momento jugamos bien, la verdad tuvimos ocasiones de gol que por ahí no aprovechamos y nada, un equipo que se nos paró bien, como te digo hay que corregir, levantar cabeza y que ya prácticamente en dos días volvemos a jugar. Este partido, bueno, más con la línea de la pregunta que acaba de hacer el colega, este partido con el Tolima, de pronto, ¿creen que es una evaluación, un examen perdido? Porque es un rival que posiblemente sea de esos llamados a medir como en Copa Libertadores igual? Bueno, Tolima es un equipo que trae una base hace tiempo, como Junior, que es el actual campeón, la verdad, jugaron muy bien, nosotros también insistimos, tuvimos opciones que no aprovechamos y nada, como te digo hay que levantar cabeza y pararnos duro, porque ahorita se viene Santander.